Bienvenidos al canal Cuates Tácticos, mi nombre es Ricardo Valdez y Rolando Valdez, continúa con nosotros. Que tal amigos de Cuates Tácticos, el día de hoy vamos a realizar un video mostrando como hacer diferentes nudos para ponerlos en nuestros zippers. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar Paracord de cualquier color, vamos a utilizar una regla, vamos a utilizar un encendedor, tijeras, que en este caso vamos a utilizar esta navaja Victorinox. Y bueno, la intención es, por ejemplo aquí tengo una cangurera, la intención es, si este Paracord se llegara a romper por algún motivo, poderlo reemplazar. Entonces vamos, acompáñenos, vamos a iniciar y continuamos. Bueno mis amigos, pues vamos a continuar, aquí tengo una regla, dependiendo el tipo de nudo que vayamos a hacer, pues es más largo o más corto el Paracord que necesitamos. Es el nudo de serpiente, para este voy a ocupar 50 centímetros de Paracord, vamos a cortar. Muy bien, lo que vamos a hacer es, de igual forma unimos las dos puntas, aquí tenemos nuestro Paracord. Vamos a pasar, vamos a pasar por arriba, el lado derecho, vamos a pasarlo por arriba y por detrás, dejando esta figura, aquí la pueden ver. Vamos a pasar, para pasar, para pasar por abajo y por delante, en esta, ok, juntamos las dos puntas y vamos subiendo el nudo. Si queremos subirlo más, bueno, pues lo vamos apretando un poco más arriba. Muy bien, aquí está nuestro primer nudo de serpiente. Lo podemos dejar aquí, pudiéramos cortar y quemar, para que no se suelte, o continuamos los nudos que queramos de serpiente y hacemos el mismo procedimiento. Aquí tenemos el nudo de serpiente, aquí tenemos el nudo, entonces podemos pasar por arriba y por detrás, por detrás, por atrás y por delante. Juntamos puntas y vamos subiendo nuestro nudo, lo vamos subiendo un poquito, y vamos subiendo, y vamos subiendo. Apretamos, aquí ya tenemos nuestro segundo nudo, y de igual forma, podemos hacer un tercero si quisiéramos. Entonces, adelante, por atrás, y este, el izquierdo es por atrás, y por delante, en este agujero. Juntamos las dos puntas, y subimos el nudo. Muy bien, entonces aquí ya tenemos nuestro... Nudo de serpiente. Aquí ya, como les digo, podemos cortar, cortar y quemar, y ya nos queda el puro nudo. Y de igual forma, este lo meteríamos al zipper, este punto lo meteríamos al zipper, y lo pasamos nuestro nudo completo. Y ya estamos. Gracias. 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 Gracias.